La televisión peruana celebra este mes el vigésimo aniversario de su creación. El Canal 7 emitió las primeras imágenes el 17 de enero de 1958. Me llena de satisfacción estar nuevamente con ustedes y en esta oportunidad desde mi país, el Perú, desde el Canal 7 de Lima, para enviarles un cariñosísimo saludo a ustedes, españoles, de quienes guardo los más gratos recuerdos. ¡Suscríbete al canal! 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 de mi hermoso Perú.